hola hola chicas y chicos de taller de lectura sanar el alma aquí los saluda y de flores es el puerto de veracruz méxico con este proyecto interesante y nuevo que comenzamos hoy ya 15 de enero del año 2023 con un taller emocionante que se llama sanar el alma bueno estamos vamos a hablar a fondo de que es el tema del sanar el alma lo importante también del taller es saber que vamos a tener fuentes básicas o fuentes base a partir de las cuales vamos a estar desarrollando el taller y tenemos obviamente este libro precioso que se llama sanar el alma este libro de el rap el rap daniel israel hinerman de israel que nos hizo favor de escribirnos este libro que después en el grupo de telegram que tenemos privado para este tema les voy a poner el link o ya les puse no recuerdo de la presentación del libro que presentó este libro rap daniel hace dos o tres semanas y la verdad es una maravilla más allá de son un montón de hojas es una preciosidad muchas gracias a la chica que me regaló mi libro tenemos versiones de libro de posibilidades de adquirir el libro número uno lo puedes adquirir por medio de está en amazon también en el link de telegram tenemos ahí en el grupo telegram tenemos el link de amazon donde puedes adquirir este libro sanar el alma en la versión de hoja blanda y pasta dura y también lo puedes adquirir en una plataforma que se llama cumrobat como quieras decir para versión pdf está este es el libro que es la base de este taller obviamente con permiso del rap daniel hinerman y entonces puedes adquirir el libro para que vayas junto con nosotros repasando y la versión pdf yo tengo los tengo la versión empresa empastada y todo y también me imprimí mis hojas de sanar el alma me imprimí ahora hasta la página 79 y porque porque aquí voy poniendo anotaciones no entonces obviamente no voy a rayar mi libro entonces voy anotando en mi versión empresa también lo puedes ver en la versión de digital en tu tablet en tu ipad donde puedas así que puedes adquirir este libro sanar el alma de daniel israel hinerman desde adam hasta mashiach en ti y no se asusten en el tema de que qué es eso de adam ya no empezar con sus temas religiosos no esto no es asunto de religiosidad ni dogmas ni paradigmas ni nada que se parezca es un es un es una manera que vamos a encontrar de cómo hacer que todo lo que rap daniel nos escribió en el libro podamos aplicarnos o aplicarnos y aplicarlo en nuestra vida diaria no los que ya laboran conmigo otros temas saben que no basta con que sepas no basta con que comprendas hay que hacer entonces la experiencia se trata de lo que sabes de lo que comprendes de lo que sabes y de lo que vives de lo que comprendes entonces esta es una triada que vamos a ir por eso es este taller en el taller se trata de hacer lo que voy comprendiendo de lo que me voy enterando no así que sanar el alma sanar el alma es un libro precioso les voy a leer la la contraportada que nos escribió el rap daniel génervan y dice así y se me enamoré del amor la sabiduría la belleza la libertad el shalom la paz la torá me enseñó que me enamoré de dios que se ve en mí del camino que sigue trata este libro sanar el alma debía ser el título con más signos exclamación y alerta que pongamos ante nuestros ojos todo el tiempo escribo estas palabras en el 2022 mientras llevamos todos un par de años en un proceso en que hallamos por doquier la urgencia de sanar el cuerpo de prevenir la enfermedad del cuerpo entre los espíritus caen heridos en batalla y las cámaras no los ven para hablar de la salud del alma vamos a interrogar a la cábala a las profundidades de la lengua sagrada a los arquetipos de todo lo que hay y con ayuda de ashén del eterno de dios vamos a salir que es entrar con respuestas buenas entonces sanar el alma lo escribió raro en un en la época se tardó alrededor de un año en escribir este libro justo en la época que todo el mundo estaba estábamos en el proceso de estar buscando sanar el cuerpo no pero hay una frase que me gusta mucho que dicen otros sabios que dice sana el alma y el cuerpo la seguirán qué quiere decir y en términos de otros sabios dicen que toda enfermedad en el cuerpo toda enfermedad física biológica mental y emocional porque el cuerpo tiene el aspecto físico emocional y mental toda enfermedad es es el resultado de la inhibición de la inhibición de la vida del alma que quiere decir que el alma no 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 llega a irradiar suficiente energía vital en cada una de estas capas del cuerpo en el pensamiento en las emociones y en lo físico que llegamos a tener síntomas de enfermedad entonces la enfermedad del dolor todo este aspecto a nivel biológico no es no es nada más y nada menos que el resultado de la falta de energía vital de el alma que irradia el alma hacia las capas de tu cuerpo de tu avatar de tus cuerpos sutiles y eso vamos a hablar en este taller el taller el taller sanar el alma lo vamos a hacer cada dos semanas los domingos un domingo sí un domingo no a esta hora a las cinco de la tarde horas méxico 17 horas méxico para que revisen el uso horario y es importante en lo que en la medida de que lo que les sea posible tener el libro para poderle ir leyendo y podamos ir este avanzando también durante el día no por ejemplo hago las anotaciones y a lo mejor cuando termine el taller pues ya se me olvidó que anoté y lo voy a volver a revisar me refiero si yo fuera la que está estudiando no pero todos estamos acá estudiando una cosa importante también es que no se trata que ahora voy a traducir lo que el rap tan él quiso decir en su libro sanar el alma y no se trata de eso tampoco no se trata de interpretar lo que el rap quiso poner cada uno de nosotros somos personas que venimos de diferentes culturas tradiciones paradigmas valores etcétera y eso es lo que somos como dice por ahí cada cabeza es un mundo entonces cada palabra que nosotros vamos a recibir la vamos a recibir y la vamos a interpretar porque nuestra bendita mente tiene ese mal hábito de interpretar respecto a lo que pienso siento creo etcétera 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 así que hay cosas que es probable que de pronto te hagan así como un cortocircuito y digas tu ay no esto no es así respira profundo date oportunidad y como una genia que me gusta mucho leer madame labavsky y que es genial esto que les voy a decir asume ignorancia profunda ten la ten la humildad y yo también tengamos la humildad de saber y asumir que no lo sabemos todo que podamos ir aprendiendo con h cada día algo que puede sumar para nuestro propio proceso evolutivo así que resiste la tentación de hacer juicio resiste la tentación de querer comprender todo en el minuto porque la mente es preciosa y la mente se desespera cuando no sabe y obviamente un segundo ah ah Bueno, disculpen a Ringo. Ringo es mi perrito que siempre aparece en todos los videos. Y tenemos que tener también amor por los animales. Hay un paréntesis, hay un precepto, por decirlo de alguna manera, que debes de atender a tus animales y a tus mascotas también son importantes. Bueno, seguimos, cierro paréntesis. Así que, sanar el alma. Vamos a estar haciendo esto, vamos a estar avanzando en procesos de las capas del alma, y cómo nos va presentando en su obra, sanar el alma. Entonces, lo importante es establecer los puntos. Primero, en la medida de tus posibilidades, adquirir el libro. Y ya que tengas el libro, ya sea impreso por Amazon, en versión digital por Gumroad. Si se te complica demasiado, me preguntas y yo te digo en privado cómo lo hagas para tenerlo digitalmente. Tenerlo, leerlo. Y también, otra cosa que quiero dejar claro en este taller, es que si de algo te sirve el taller, si te está funcionando, si crees que es algo bueno, importante y nutritivo para tu alma, pues acuérdate que debemos tener siempre un intercambio energético entre lo que recibo y lo que doy. Les voy a dejar un ejemplo, les voy a dar un ejemplo que a mí me gusta decir siempre en todo lo que hago. Este es un ejemplo de un árbol que da fruto. Y entonces, este árbol, vamos a hacer el ejemplo del mango que me gusta tanto. Este, este mango, este árbol, pues da mangos, ¿no? Entonces, el mango, ya tú lo pelas y sacas ahí una pulpa deliciosa del mango petacón mexicano y tú te pones a repartir el mango porque el mango es bueno para, ¿no? Está sabroso, tiene textura suave y te da calorías, te aporta energía, ¿no? Bueno, todo está bonito. Entonces, empiezas a repartir el mango y está bien. Eso quiere decir que, pues, es lo que estoy haciendo, compartir. Compartes y das el mango y te lo disfrutas y así. Pero cuando tú lo recibes, solo la culpa, no recibes la semilla. ¿Qué quiere decir? Que, que aplica para toda la vida. Así que sirve, anótalo. Si tú recibes las cosas gratis, no vas a dar fruto. No, pero ¿por qué? No, no, no. O sea, no te, dile a tu mente que se calme. Ya va a empezar con sus paradigmas. Es una cuestión de la ley de intercambio. O sea, si tú, si tú recibes algo, tienes que dar algo a cambio. Y normal, siempre hay un intercambio de energía. Entonces, el, el punto es que si te sirve de algo, lo que vamos a ver en este taller, vas a hacer un aporte voluntario, puede ser un dólar, dos dólares, tres dólares, mil dólares, cien mil dólares, lo que quieras, shekels, pesos argentinos, pesos mexicanos, pesos colombianos, hoy me dijeron. O sea, lo que sea, lo vas a hacer un aporte ni siquiera a mí, porque yo estoy haciendo este taller también como un, un modo de aportar mi tiempo. Y mi, porque el tiempo es vida, ¿no? El tiempo, mi vida, mi, mi, el tiempo que estoy dedicando a esto, para promover la obra de Ram Daniel y para, principalmente, porque sé que sirve. O sea, no voy a poderme hacer un taller de algo que yo no esté absolutamente convencida hasta los huesos que no sirve para nada. Sería perder mi tiempo y no gracias, yo no hago eso. Así que, si te sirve el aporte voluntario, el intercambio de energía, vas a hacerlo directamente a un Paypal, que te voy a poner después, al directamente al Ram Daniel Hinderbaum. O sea, que ni siquiera es para mí, ¿ok? Para que tu mente también se tranquilice. Entonces, seguimos con esto. ¿Cuál es el propósito del taller? Sanar el alma. El propósito es que vayas reconociendo las capas de tu alma, vayas reconociendo que, que es, es como si fuera una, una cebolla, ¿no? Ram Daniel hace el mismo ejemplo que yo con los registros akashicos. Este, como una cebolla que capa por capa por capa, pues tiene cuestiones que ir observando y resolviendo. Ahora, fíjate que una cosa interesante es sanar el alma. Sanar el alma no se trata, la verdad, la verdad, no se trata de sanar el alma. Y sacó, ya hasta el título estamos descompuestos. No, no, no. Sanar el alma no se trata de sanar el alma. ¿Por qué? Porque el alma, me encantan las paradojas, porque el alma, el alma, hay una plegaria que hacemos en las mañanas que, que dice, el alma que tú me has dado es pura. Bendito eres tú eterno que me has devuelto el alma con misericordia. No se trata de religión, ¿ok? Se trata de conexión con la divinidad. Entonces, el alma que tú me has dado es pura. Entonces, el alma no está enferma. No, no, el alma no está enferma. ¿Sabes qué está enferma? Está enferma tu percepción respecto al alma. Entonces, lo que vamos a hacer no es sanar el alma, sino sanar tu percepción respecto al alma. Y vamos a ir viendo que hay capas del alma y etcétera, etcétera. Esto ya lo vamos a ir viendo paso, 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 paso. Entonces, sanar el alma se trata tan sencillo, tan complicado, ya puedo encerrar el libro, de aprender a ver, aprender a verte, a verte a ti. Y cuando hablo de verte a ti, es verte a ti internamente. ¿Quién eres en realidad? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué haces? Y al final de cuentas, todo lo que haces en tu día a día, por ejemplo, una persona me decía, ¿es que entonces no puedo hablar? Sí, sí puedes hablar, ¿porque qué? Aunque no hables con vos, tu vida habla. O sea, todo lo que pasa en tu vida, todos tus eventos, tus acontecimientos, tus sinsabores, tus alegrías, todo está hablando de quién eres. Entonces, somos y estamos siendo y haciendo lo que somos. Parece trabalenguas, pero no es. Hay que irnos despacio con eso. Y de eso va a ser, se va a tratar el taller sana del alma. Que como Rob Daniel se tardó aproximadamente un año en hacer el libro. Yo no les voy a decir que lo vamos a hacer en dos semanas, tres semanas, cuatro semanas. Realmente no sé cuánto tiempo nos va a llevar, pero lo que sí sé es que vamos a ir avanzando y avanzando y avanzando. Así que, pues, bienvenidos todos a Taller Sanar el Alma con Aire Flores. Tomando como base nuestro libro precioso Sanar el Alma de Rob Daniel Hinerman. Y ahora sí, con todo gusto, pueden, los que gusten, abrir micro para comentar no sobre, no sobre qué sanar el alma, porque eso lo vamos a ver ya cuando entremos en materia. Paso a paso, poco a poco, y sea por ahí cada paso es un milagro. Y el milagro no tiene que ver con algo externo, tiene que ver con mi logro, con mi capacidad de verme a mí, ¿no? Y lograr, pues, cosas. No vamos a hablar de eso. Sí, me gustaría que me comenten cuáles son sus percepciones a lo que he dicho hasta ahora y cuál es la expectativa que tienen respecto a este Taller de Sanar el Alma. Adelante, ¿quién se anima? Y acuérdense que es un taller, ¿no? El taller todos hablan, no, no es una conferencia, no es un curso, no es un monólogo. Es un taller donde la cualidad del taller es justamente el intercambio de percepciones, de comprensiones para llegar a un punto que nos ayude a todos. Y antes de que alguien hable, quiero decir que no se trata de que todo lo que yo diga acá está así, las cosas deben ser, ¿eh? No, 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 no. El taller es eso, es que cómo vamos nosotros adquiriendo comprensión para la acción. Y cada uno va a comprender y va a ir viviendo y accionando conforme a todos nuestra, como siempre les digo, hasta donde nos alcanza, ¿no? Conforme nos alcanza. Así que, bueno, hasta ahí. Ahora sí, ¿alguien quiere comentar? Puede abrir su micro. Hola. Hola, yo. Y yo. Maga. Maga, querida. Adelante, Maga. Pues yo apenas me acabo de unir aquí a la reunión y pues bueno, mi expectativa pues es muy alta. Es obviamente, como bien dices, ¿no? Quitar, somos una cebollita y llegar a ese núcleo. Para mí es verlo como escaleras. O sea, con la ayuda también de la lectura, de la Torah, de apegarme a Shem, para mí eso es como sanar, sanar mi alma, el descubrir. Muy bien. Gracias, Maga. Gracias, Maga. Gracias por comentar. Bienvenida, besitos. Gracias. Bueno, bienvenida, Eli. También que anda por aquí. ¿Alguien más quiere comentar? Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Saúl, bienvenida. Ay, aquí, como pollo remojado, pero llegué. Pues, disculpa, llegué tardecito, pero lo que sí, pues esa es, me encanta la frase, tu frase de, para lo que me alcanza, y eso es lo que quiero que me alcance para más. Y ser una vasijota, una vasijota, pero no pesando tanto lo que me dice. Espero que mi ser no se esté confundiendo, porque quiero ser vasija grande, pero me lo está tomando muy literal. Sí, ahorita hice, bueno, el avatar me hizo una jugada y ya estaba, estaba enojado un poquito con mi avatar, que no me entraba un pantalón y, ay, no sé, yo voy a entrar al taller y con todas estas, y con el, con el, ¿cómo se dice? Con, aquí, con el avatar en la 3D, eh, queriendo ser protagonista, pero pues, ni modo, ¿qué le voy a hacer? Todo es para bien, pero seguramente te diste cuenta de, ¿sabes qué es lo divertido? Es que, mira, se vale hacer berrinche, se vale llorar, se vale hacer drama, se vale todo, pero ¿sabes qué es lo bueno? Que ya nos damos cuenta. Que ya te das cuenta como el observador ese de, ah, ya estás en tu drama. Sí, no, no, estoy, experiencia adquirida de que no me entra el pantalón, experiencia adquirida. Así que, gracias, gracias, Aide, por, por mostrarnos, por, es, 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 como dices, el milagro, es un milagro en mí, porque antes, pues, vivía en la, en la negación total, ¿no? Que todo, todo, todo pasaba afuera y nada dentro de mí y todos, todo, todo, o sea, si me sentía mal era por afuera, si me sentía bien era por afuera y también, pues, que, que carga tan grande para los de afuera también, ¿no? Ahora, 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 si no mando el pantalón es por mí, nada, bueno, nadie más. Gracias, gracias, pues, eso que me alcance, que me alcance, que me alcance para más y para más, paso a paso también, porque luego me desespero, pero bueno. Muy bien, gracias, gracias, bueno, gracias. Adelante, levanto, bonita, Ofelia, adelante, Ofelia, y después, Paula. ¿Dónde está Ofelia? Ya no la veo. Ay, perdóname, aquí estoy, es que está un poco mal. Bueno, yo agradezco la oportunidad, este, pues, yo fui puesta contra la pared por, por algo que yo entiendo que es mi propia responsabilidad, que es mi salud, tengo algunos tumores en la tiroides, este, dos son malignos, entonces ando en un tema así, y esto me llevó a un, un viaje muy profundo, fuerte, y finalmente me está empezando a ser como un despertar para mí, y hace poco tiempo muchas cosas no me hacían sentido, hasta ahora empiezo a, a hacer esa conciencia y a darme cuenta como yo me hice todo, yo me, yo asumo esa responsabilidad, ¿no?, porque finalmente yo me, yo este, dentro de un mal manejo de estrés y muchas cosas, pues, yo sola me lastimé, y, pues, ahora estoy en ese, en ese anhelo que le pido, pues, a la divinidad, a Dios, a como le llamemos, pero eso que somos en realidad y no esta cáscara, entonces, hace poco muchas cosas no me hacen sentido, y, bueno, te he escuchado y la verdad me hace todo el sentido y, y siento en el alma, así, esa, esa señal o esa brújula, ¿no?, y, este, pues, muchas gracias y, y agradezco la oportunidad de poder estar aquí y, pues, puesta con la vida para tratar de salir adelante, pero tomando responsabilidad de mí y compromiso. Muy bien, gracias, Ofelia, gracias, sana el alma y el cuerpo la seguirá, decía Ram Nachman de Bresler, y, luego, cuando entramos en el taller, vamos a contar, así, nuestras experiencias extremas con el, con el avatar, y, hay experiencias que tienen que ver con el cuerpo físico, ¿no?, como, eh, cuestiones de la tiro y de todo este, pues, un todo físico, biológico, hay otras experiencias que no se ven, pero están, que son del aspecto emocional, todos esos dolores, todos esos dolores, heridas, etcétera, y hay otras experiencias que son también del tema de la mente, ¿no?, el aspecto mental, como las enfermedades de depresión, etcétera, etcétera, ¿no?, así que, sana el alma y el cuerpo la seguirá, es una frase de Ram Nachman de Bresler, que está clarísimo que el alma debe apegarse a eso divino que hay, el creador, como quieren decir, Dios, el eterno, Hashem, el creador, la matriz divina, la latiz cuántica, el prana, la fuente, como quieras, el punto fundante de toda la realidad, y una vez que el alma logra apegarse a eso, a la divinidad, esto divino en que eres, se va a irradiar en tus cuerpos, en tus capas sutiles, y vas a manifestar. Muchas gracias, muchas gracias, Ophelia, eres bienvenida a este taller, Sanar el alma. Muchas gracias, Aire, gracias con toda la confianza y el agradecimiento, gracias. Gracias, gracias. Y seguimos con Paula Carolina. Adelante, Paula. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Este, pues, a mí me resuena mucho esa frase que dice, date cuenta de lo que te das cuenta. Y la medito, la medito todos los días, y este taller, este taller en específico para mí es como muy, es como muy, este, muy simbólico y es una gran oportunidad de poder darme cuenta y encontrarme. Porque creo que, creo que ese es el, me parece que ese es el meollo del asunto de lo que encierra todo lo que pudiéramos aprender o desaprender, encontrarme para saber verdaderamente qué onda con el exterior, ¿no? Que tiene que ver conmigo. Entonces, creo que esa es la parte como que, para mí que ha sido como muy compleja y al final me lleva así definitivamente como dejar de luchar y querer controlar. Sí, porque, bueno, al menos yo hablo desde mi perspectiva, pienso, siento que las cosas deberían de ser como diferentes, pero como tú dices, ¿no? Y de acuerdo a quién, o quién lo dice, ¿no? O qué, o sea, realmente no hay como una verdad absoluta. Y me llama mucho la atención este taller porque creo que ya va más allá de lo que pudieras tú querer razonar. Como desarmarme de mi razón. Entonces, este, pues para mí es, va a ser, va a ser, va a ser muy bueno. Muchas gracias por compartirlo. Gracias, Paula. Bienvenida, un abrazo. Gracias. Me gusta esto de, de no razonar, ¿no? Fíjense que una de las cosas que somos especialistas en hacer es en juzgar la realidad. Hay un autor que muchos de aquí conocen que se llama, se llama, se llamaba Jacob Greenberg. Y él decía una frase que me encanta, que decía, solo acontece. O sea, haz todo tu drama, todo lo que quieras, pero en realidad solo acontece. Y esta lucha que tenemos con la, con la experiencia, con la experiencia que no nos agrada, ¿no? Es como les digo, todo tiene que ver con un árbol que es la raíz, el tronco, la rama, las hojitas y el fruto. Imagínate que un árbol de mango da mangos y resulta que el árbol en sí, el tronco, la raíz, las ramas y las hojas rechazan el mango. El mango es la experiencia, pero esa experiencia está fundada desde la raíz, desde la rama, de las hojitas. O sea, como quien dice, el árbol creó ese fruto, ese fruto, y ahora cuando da frutos o está el mango, resulta que ya no quiere mango, resulta que quiere pera. Y está, desde el, desde el mango está quejándose y diciendo, no, es que tiene que ser pera, porque no sé qué. Y nos sumimos, como dice Ofe, llegamos a un punto que dijimos, no, ya en serio, yo lo hice eso. Yo lo hice eso. O sea, no es la experiencia externa lo que te está haciendo ser lo que eres. Es la experiencia interna lo que está manifestando tu experiencia externa. Somos creadores de nuestra propia realidad. Y eso lo vivimos mucho en la experiencia de la pandemia, porque en esta situación había personas que les iba muy, muy, muy mal, en cualquier sentido, físico, mental, emocional, tanto de salud como de dinero, recursos, todo esto. Y personas que la pasamos como si nada, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando sabes que sabes y comprendes que tú eres el creador de tu obra de teatro, ¿no? Y haces tu teatro, pero tú eres el autor. Viene la ola y en lugar de que la ola te arrastre, surfea la ola. O sea, va a haber situaciones, conflictos, problemas, etcétera, que son para tu propio proceso evolutivo, pero va a depender de cómo los veas. Por eso siempre, por donde quieran, van a ver en mis redes y así, todos para bien, todos para bien, todos para bien, ¿no? Entonces, ¿por qué todo es para bien? ¿Por qué? La experiencia que vivimos no es para el cuerpo, no es para la mente, no es para las emociones. Todas las experiencias son para el ser. Entonces, eso es lo que hay que ir procesando. Bueno, sana en el alma. Vamos a ir viendo todo esto paso a paso y poco a poco. Y si alguien más no quiere comentar algo, vamos a iniciar. Pero bueno, si alguien quiere comentar, también puede hacer. Puede levantar manita y abrir micro. Bueno, parece que no. Sí, ¿quién habla? Paula Lugo. Paula, querida, adelante. ¿Cómo estás? No, bueno, era poquito un poco, chiquitico. Viendo sanar el alma. Y hoy agradeciéndote que puedo estar en esta oportunidad de aprender o saber que tengo un alma. Empezando por ahí. Gracias, Paula. Que tengo un alma. Muchas gracias, Aide, por esta oportunidad. Gracias, Paula, querida. Y discúlpame porque no leí bien que era la otra Paula. Pero sí levantaste manita. Disculpa. Besitos. Muchas gracias por estar, Paula. Muchas gracias a todos los chicos y chicas que están por aquí en el vivo. Y también muchísimas gracias a todos los chicos y chicas que lo van a escuchar después en diferido por todos lados. Así que también pueden invitar a estas sesiones a cualquier persona que ustedes crean, piensen, sienten o sepan que les puede servir sanar las capas de su alma. Y vamos a empezar, ahora sí, tan, 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 abracadabra, iniciamos taller Sanar el alma con nuestro libro de Rab Daniel Israel Hinderman de Zedam hasta Mashiach. Y bueno, vamos a darle gracias a la estrella de este taller que es el eterno creador de los cielos y las tierras. Ya les dije que esto no es un aspecto religioso, dogmático, paradigmático, ni nada de eso, sino que tenemos que reconocer que hay un creador que hizo todo. Y bueno, apegándonos a la luz, al creador, a la fuente, a la divinidad, como quieran decirle, es en realidad la única manera que vamos a poder hacer y contener y como decía Saudi, ser vasijas para contener toda esta sanidad, toda esa luz. Y comenzamos. Muchas gracias a todos los que están por aquí. Entonces, Sanar el alma, los chicos que ya tienen y las chicas que ya tienen el libro, tiene, vamos a mencionar el, no vamos a hacer todo el índice, vamos a decir nada más las primeras partes del índice, vamos a ir desarrollando temas, ¿no? Bueno, el contenido tiene aquí un, hasta la página 13, dice agradecimientos y plegaria conjunta. Para lo cual, vamos a abrir un paréntesis, ¿ok? Vamos a abrir un paréntesis para comentar que esos agradecimientos que ustedes ven en este libro de Sanar el alma, dice, por ejemplo, Grisela Rosario, para mérito de salud y armonía, para salud física, mental y espiritual, para ella y para sus hijos Kevin Hill y James Hill, con ella. Y así, una cantidad interesante de personas se sumaron a los agradecimientos y plegarias conjuntas del libro Sanar el alma, como lo hicieron, lo hicieron por medio de constituirse protectores del libro. ¿Qué es un protector? Un protector es una persona que hace un aporte de 50 dólares para que, para que Ralph Daniel se dedique a escribir, escribir, escribir. Y entonces, como se dedica a escribir, pues no sale a trabajar a una empresa, a una fábrica, a una oficina, se dedica a escribir y obviamente el sustento le va, le va a venir por medio de sus letras, ¿no? Entonces, el, en Sanar el alma, muchos nos constituimos protectores de Sanar el alma. Y eso fue, pues, eso fue lo que hizo posible que Ralph nos escribiera este libro. Ahora, ¿qué creen? Está escribiendo otro libro precioso que se llama En la Senda del Zohar. En la Senda del Zohar lo va a poner al público, ya disponible para público, el 8 de mayo, con ayuda del Eterno, del 2023, va a ser la presentación del libro En la Senda del Zohar. Y te puedes constituir protector del libro. ¿Qué quiere decir? Que cuando Ralph imprima el libro, cuando te llegue por Amazon tu libro, aquí va a decir tu nombre, en algún lado, y va a decir, este, para mérito de, ¿no? Yo este lo hice para mérito de la elevación del alma de mi mamá, que ya falleció, y así. Entonces, tú lo vas a hacer para protectores, ¿ok? Si tienes más de una petición, suponiendo quieres hacer protector para mérito de, digamos, sanidad del cuerpo físico, ¿no? Que a lo mejor estoy enferma de algo y digo, quiero ser protector del libro de En la Senda del Zohar. Y está tremendo, pero bueno, yo no me voy a emocionar ahorita todavía. Este, protector del libro de En la Senda del Zohar, para sanidad física de, mío, digamos. Y si es, y si tengo más peticiones, y también para salud del alma de mi hijo Israel, por ejemplo. Entonces, para protector, 50 dólares, y para los agradecimientos o para los méritos, después de este primer protectorado, 30 dólares, por cada mérito, por cada petición. ¿Qué pasa con estas peticiones durante el tiempo que RAP está haciendo el libro? Las incluimos en nuestras plegarias, tanto de RAP Daniel, como de unos grupos que se llaman triadas, que tenemos de personas que hacen plegarias. Entonces, estamos haciendo plegaria por todas las personas que están anotadas en los protectores y en las gratitudes. Espero ser suficientemente clara. Entonces, puedes tener un protectorado y un montón de gratitudes, ¿ok? ¿Y eso para qué? Te hace, tienes méritos en la escritura, y es algo tremendo. Es como si tú misma estuvieras escribiendo el libro. O sea, te hace tan sabión como si, energéticamente, como si tú estuvieras escribiendo el libro en la senda del SOAR, que es el que está escribiendo ahora. Así que, bueno, todos invitados a unirse al protectores y gratitudes en la senda del SOAR, que ya están disponibles por los vehículos que ya sabemos, y los vamos a poner en el Telegram, todo detalle de eso. Entonces, cierro paréntesis. Ese es el contenido de agradecimientos, ¿ok? Después dice, preámbulos o señales a la vera del camino. ¿Quién tiene ya el libro ahí disponible? Nayel, ¿tú lo tienes ahí? Para que empieces a leer. Acuérdense que esto no es un monólogo. Sí, espérame, déjalo abro. ¿A partir de la página 19? Sí, espérame, déjalo abro. ¿19? Sí, dice preámbulos o señales a la vera del camino. Ok. Preámbulos o señales a la vera del camino. Gracias a Shem por el mundo que se renueva en nosotros y nos escribe. Salgo a caminar por los senderos de la montaña que me es familiar y conozco también. Hay una temporada cada año en que la montaña se llena de flores y luego de frutos. Y otra temporada en que miras en derredor y ves todo seco y amarillo. Tal que de esa mirada presente no se te ocurrirá pensar que vaya a volver a haber allí vida de ningún tipo. Entonces, siempre hay un entonces. Lleven aguas desde el cielo y la montaña se pone verde otra vez. Pasó en invierno. Si viste entonces la montaña por vez primera, quizá no creíste que volveríamos a ver lo que veo hoy. Pasaste, por ejemplo, junto a ese árbol de granadas, más lo hallaste desnudo. De ramas grises con pocas hojas y nada que te provocara intuir que pueda él darte frutos mágicos con cientos de bolsitas rojas de un néctar vivificante. Seguro no pensaste cuánta vida viene aquí en cambio. En camino, perdón. Y sin embargo, cuál si de la nada pasó un poquito más de tiempo y estamos llenos de hojas verdes y entre ellas granadas pequeñas y completas y flores. Estas granadas no son todavía granadas en términos de algo que es posible comer. Es solamente la renovación de la creación toda, que empieza así en pequeño. En florecillas y frutos pequeñitos que prometen algo que unos días atrás era imposible siquiera intuir. Todo se renueva en la creación de continuo, en ciclos distintos para cada especie. Hay lo que se renueva cada instante, cada día. Cada algunos meses, cada año, cada algunas generaciones, entre las hojas de la higuera. Petiza halló ahora unos higos pequeñitos, que todavía no son higos, en términos de fruta que es posible comer. Va a tomar dos o tres meses que los podamos disfrutar. Y las granadas que vimos unos pasos atrás no estarán listas antes que termine el otoño. Se están preparando para estar maduras, jugosas y dulces cuando celebramos con ellas Rosh Hashanah. Unos pasos más adelante, a mi izquierda hay varios olivos. El otoño pasado cosechamos aceitunas y las preparamos en salmuera. Algunos vecinos incluso extrajeron de ellas el más fragante de los aceites. Ahora mismo buceo entre el follaje con mis manos y hay una multitud de olivas pequeñitas. El tamaño que tendrán en unos meses sus carosos duros como el hueso. Son hermosas, pero no son todavía aceitunas, en términos en que podamos tener de ellas provecho alguno. Son apenas una promesa para finales de otoño. Así, toda la naturaleza, en la creación de Hashem, todo está renovándose de continuo. La aceituna, la granada, tú también, yo. Todas criaturas disfrutando el milagro de la renovación constante. Sigo caminando y mis ojos se encuentran con uno de los almendros amigos tomando sol a mi derecha. Allí, por el mes de Shabbat, todos los almendros estaban vestidos de fiestas en sus flores blancas y rosáceas, tan delicadas. Ahora exhiben sus ramas almendras aún blandas, cuyas cáscaras empiezan apenas a migrar desde el verde luminoso hacia el ocre maduro. En unos meses estarán listas para servirnos de sano alimento, saciar nuestro apetito, llenarnos de satisfacción y maravillas. Por doquier, la naturaleza viva pareciera que se las arregla por sí mismas para producir esta exuberancia de vida. Pero hay que saber ver. Y la hierba más ínfima emerge de la tierra si el ángel, a su cargo, no tira de ella hacia afuera y lo ordena crecer. Lo que sucede es que nos acostumbramos a lo que hay. Y entonces lo damos por sentado y no nos planteamos que cambie alguna vez. Y todo lo que damos por sentado se deposita en algún rincón remoto de la conciencia y no hace ruido ni llama nuestra atención. Pongamos por caso la respiración. En mi camino de sanación personal, la respiración se convirtió en desafío. Pasas más de 50 años respirando todos los días, todas las horas y los minutos, cada pocos segundos y claro está, no piensas en la respiración. Tiene lugar en ti y te mantiene con vida, pero es como si fuera algo externo a ti, a tu conciencia, a tu intención. De suyo, respiras cuando estás despierto y cuando duermes, cuando estás consciente y cuando estás ausente y no te preguntas mucho por eso del respirar. Agradezco cada mañana por estar vivo y en esa gratitud expreso mi esperanza de también estar vivo cuando anochezca. Y mañana y muchos días más. Y entonces salgo a caminar respirando y respirando disfruto de todos los regalos que me ofrece la montaña. Y ni por un instante se me ocurre que en realidad nada está prometido y podría ser también que no respire como respiro. Un día, mientras el trabajo de sanación me manda a desintoxicar mi corazón, empezó a hacerse difícil respirar. La angustia era enorme. Estábamos en días de aislamiento por una tal pandemia y yo miraba en derredor y en cada círculo concéntrico desde mí hallaba más y más quebranto, necesidad y desdicha con qué empatizar. Y a la vez, mientras el enjambre que atacaban a la esperanza, desolación, tristeza. La mayor tristeza de esos días provenía del no hallar algo que decir que devolviera la esperanza, la sensatez y la luz buena. Entonces callé y se me empezó a hacer difícil respirar. Me asfixiaba despierto y entonces tenía miedo de dormir y dejar de respirar y ya no despertar. Me di cuenta que la respiración había dejado de ser para mí un dato, algo dado y ahora para respirar tenía que pensar en respirar y poner en ello mi intención para cada inspiración y expiración. No es bueno que esté el hombre solo consigo. Hay cosas que no sabemos decirnos a nosotros mismos, incluso a veces cosas que bien sabemos decir, con ellas bendecir a los demás. De modo que recurrir a un par de espejos sabios y algunos libros a que aplicarán a mi alma dolida palabras de sanación. Y abrí mis ojos grandes y empecé a notar esos frutos pequeñitos del granado y de la higuera, del algarrobo y el almendro. Todos estos frutos que no son aún comida ni ofrecen más provecho que la promesa, la esperanza, la imagen misma de la renovación de todo. Que es como decir la oportunidad de que en un ciclo cualquiera de mi recreación, en este mismo, por ejemplo, mi mundo, mi conciencia de mí y de mi mundo amanezca resonando sanación. Miré a los árboles con ojos nuevos, ese de allí que está rebosante de moras, se veía meses atrás apenas, sí, como un palo escuálido del que nada había de esperar. Esa higuera, petiza que ni hojas tenía, de la que no habría creído que pudiera dar algún fruto. Se yergue ahora orgullosa, abrigando retoños entre su follaje espeso. Renovación, en cualquier punto, en cualquier estación del año y de la vida. Puedes elegir ver el instante presente como aquel en que todo da inicio, en que todo se renueva y es creado, tal como sepas y elijas verlo. Ahora y todo se conecta con todo. Yo había salido ya al camino de sanar mi alma a conciencia cuando doctor Mustafa, mi entonces médico de familia, descubrió que había proyectado mi corazón angustiado en mi cuerpo en la objetivación física de mí que uso para hacer y aprender. Una infección gástrica que trató de inmediato con unas pastillas provocaba un reflujo de resultas del cual yo me ahogaba y me faltaba el aire y me costaba respirar. Los dolores del alma saben doler en el cuerpo y llamar mi atención. Pocos días después me di cuenta que estaba respirando de nuevo, sin proponérmelo siquiera, pero entendí que mi alma me estaba indicando el camino hacia poner conciencia e intención en todo. Hasta en la respiración que es como expandir al máximo posible mis puntos de contacto e interacción con la vida misma. Desde entonces practico ejercicios de respiración consciente. Imagina el poder sanador de la gratitud que experimento cada pocos segundos cuando respiro intencionalmente. Desde la sensación de maravilla recordé al profeta de Calil Gibran cuando le pidieron que hable del dar y dijo Dáis muy poca cosa cuando dais de lo que poseéis. Cuando dais algo de vosotros mismos es cuando realmente dais. Y aclaró, hay quienes dan con alegría y esa alegría es su premio. Y hay quienes dan con dolor y ese dolor es su bautismo. Y hay quienes dan y no saben del dolor de dar. Ni buscan la alegría de dar ni dan conscientes de la virtud de dar. Dan como en el hondo valle. Da el mirto su fragancia al espacio a través de las manos de los que como esos son. Dios habla y desde el fondo de sus ojos él sonríe sobre la tierra. Sus palabras resuenan en mi mente y se dice con mi voz. La evolución de la capacidad de dar hasta que el dar humano se parece al dar divino. Hacer consciente mi alma que sabe lo que yo no sé. Y al sanarla de los dolores que le aquejan, descubrirme sanando a mi mundo. Practicar la renovación que aprendí a advertir por doquier y apreciar. Tomé todo el arsenal de que me proveyó el arduo camino. Convoqué a la sabiduría en mi auxilio y en sintonía de plegaria dispuse en casi 70.000 palabras. Un mapa que aprendí a leer entre las letras de la Torah. Empieza en Adán y culmina en Mashiach. Como todo y el hilo de sus trazos me constituye y me viste siguiendo el consejo del profeta de mí mismo ha venido a dar. His led de 5.783 a inicios de invierno boreal. Doy las últimas pinceladas a este libro que se empezó a escribir en mí a inicios del invierno pasado. Lo ofrezco a la salud de tu alma que es la mía y la de todos. Hasta ahí termina. ¿Sigo con el punto uno? No, hasta ahí. Gracias Nayi. Gracias, gracias. Salud Hashem. Le ofrezco a la salud de tu alma que es la mía y la de todos. Dice Ram Daniel de su libro. Ay, bueno. Qué belleza. Te les digo. Vamos a retomar acá. Y dice tanto y te hace consciente de tanto con solo 30 ocasiones. Dice tanto. Así que, bueno, vamos a comentar ciertos puntos. A mí lo que me... Hay varios puntos que vamos a ir tratando. El tema de los frutos. Justamente estábamos hablando en la introducción. Por tus frutos te conocerás, ¿no? Cuando leí la primera vez este libro. Bueno, este libro, ¿no? Esto fue de lo último que escribió el rap. Estas páginas. Las páginas del principio las escribió el último. Esta presentación. Esto que leímos ahora. Y resulta que... Cuando me mandó el borrador, yo lo leí y se me hizo tan... Tan interesante. Porque si lo traspolamos a que nosotros somos el árbol. Ya les dije, el árbol que tiene la raíz, el tronco, la rama, las hojitas y el fruto. ¿Cuántas veces, primero, por tus frutos te conoces? Por las cosas que te pasan, te vas conociendo. Y... ¿Cuántas veces nos ha pasado que ves a otra persona? Porque somos especialistas en ver el del frente, ¿no? Ves a otra persona y le dices... Ay, pero yo no sé por qué no haces tal cosa. Si tienes un potencial. O sea, el otro tiene así todo para hacer y lograr cosas y no se entera. Es lo que llamamos puntos ciegos, ¿no? Entonces, y hay un post o algo así que he leído que dice... Tú con miedo y los otros asombrados de tus potenciales, ¿no? Hasta decimos, este niño, esta niña, este joven, esta persona tiene potencial para, ¿no? El que tiene buena voz y no quiere cantar. El que hace poemas y no los quiere escribir. Etcétera, etcétera. Entonces, me gustó muchísimo esta parte de la renovación continua de cómo podemos pasar a mutar de este estado que parece que no vamos a dar fruto alguno a un estado en donde estás dando los frutos. Y es como la semilla que les conté con la metáfora del mango, ¿no? En el tema del intercambio energético, cuando les comenté que cuando tú das, lo que recibes es la semilla que va a dar fruto. Porque hay una ley de equivalencia energética. Entonces, imagínate la semilla. Si te pones a pensar la semilla... De hecho, aquí tengo unas semillas de limón que mi hijo, el pequeño, va a sembrar. Estas semillas, las sacamos del limón y las dejamos secar. Digamos, las dejamos morirse. Y pareciera que la semilla está muerta ahí en este trastecito que estoy viendo aquí enfrente, con las semillas del limón. Pero, ¿qué tienen adentro esas semillitas? Tienen en potencia un árbol tremendo y precioso de limones, ¿no? Entonces, así tú, así yo, así tu alma, tienen en potencia un montón de luz. Y vamos a ir viendo a lo largo del libro cómo lo que hace nuestra alma es, a partir de estos dolores, conflictos, dolencias, no hace más que querer expresarse. O sea, nuestra alma divina, hablando de la alma divina, no hace más que querer expresarse. Porque esta alma divina no tiene forma, no es tangible, no está en la tercera dimensión. Entonces, el alma abstracta, el alma divina que somos, esta esencia, no tiene manera de expresarse más que por medio de lo que piensas, por medio de lo que sientes, por medio de lo que haces, en el sentido físico, de lo que te duele. Entonces, cada vez que viene, como dice Rafa, cuando le venían dolores, dolencias, quejas y todo, él es muy hábil en estudiarse a sí mismo, en, a ver, y esta dolor, ¿por qué me pasa, no? No como quejándose de que, ay, no, ya no quiero que me duele aquí, no. Sino como un tema de, ¿qué quiere mi alma de mí? Entonces, nosotros también podemos ir aprendiendo y adquiriendo esa, esa habilidad de poner atención a cuando nos pasa algo, más allá de decir, ay, se podemos decir, hacer el drama, llorar, o sea, todo sí. Y luego te pones en pausa y observas, esto, ¿qué, qué mi alma me quiere decir, no? Entonces, por nuestros frutos nos conoceremos, vamos a darnos cuenta. Y la renovación de creación toda, se refiere también a una cosa que me gusta mucho, el tema de que nosotros estamos, pareciera que estamos viviendo en un aspecto lineal de pasado, presente y futuro, y sí, pero no, porque en realidad, si te das cuenta, no podemos llegar a la hora, hace una hora, cuando empezamos este Zoom, ya no existe ese, ese momento. Estamos aquí y ahora, en el minuto, según mi reloj, las 18.04, ya pasó una hora y cuatro minutos, que te desbarates o hagas lo que quieras, no puedes volver a cuando eran las 17. Entonces, en este punto, tampoco vamos a poder llegar a cuando sean las 19, porque estamos aquí, en las 18.04, pero en este aspecto lineal, nos sirve de referencia como para tener pistas. Pero nos tienes que conectar, es con el aspecto no lineal, que es el aspecto en donde, en realidad, el eje no va así, si en el va así, y el pasado, el presente y el futuro están palpitando, están siendo uno y están ocurriendo en potencia todos los eventos. Por eso, esa intuición que viene de lo divino en que eres, de verle el potencial al otro, ¿no? Y tú lo ves y dices, ay, yo no sé cómo uno se entera que sería buenísimo vendiendo tamales, ¿no? Por ejemplo, una chica hizo unos tamales buenísimos, dijo, ay, debería estar vendiendo tamales en todo el mundo. Entonces, en potencia tenemos un montón de cosas que la verdad es que muchas veces por nuestras propias creencias levitadoras no accedemos. Hasta ahí, ¿quién quiere comentar algo? De todo lo que leyó Nayi. Aquí no se examen, ¿eh? No se examen, acuérdense que está en cierre lectura. Estamos viendo hasta dónde nos alcanza a cada uno la percepción y seguramente no se trata de que ahora a ver si te lo aprendiste de memoria y te vamos a hacer examen a ver si dijiste la palabra correcta. En el momento correcto, no. No, sino a ver qué cosa de eso hizo algo contigo, que algo de lo que leyó Nayeli resonó en tu alma y te hizo así, ¡guau! Y a veces es dos palabras, tres palabras, una frasecita, leyó diez minutos, ¿no? Pero de ahí nada más tres segundos hicieron un clic, un impacto, que es en lo que tu alma quiere resonar ahora. Y está Olga y Paula Carolina. Ay, perdón, es que no encuentro la mano, pero si quieres luego me das el micro. No encontré levantar mano, pero cuando me toque me dice. Bueno, por favor, primero Olga Kovacevic. Hola, buenas tardes, buenas tardes a todo el grupo. Mira, voy a hablar de mi experiencia personal. Todavía no me muevo de la página número 30, porque cada vez que lo leo me pongo a llorar. Porque el nivel de inconsciencia que tenemos es grandísimo. O sea, tomar conciencia de la respiración, de cómo una enfermedad simple, leve, grave, nos hace valorar el respirar, qué valioso, qué valioso. De hecho, me emociono. He leído como tres veces, llevo hasta la página 30, me vuelvo a llorar y hasta ahí llego. Estoy, digo yo, siempre en constante aprendizaje. Y vaya que tenemos que aprender a hacer antorchas, velas para el resto, porque obviamente cada uno tiene sus propias dolencias. Y con esto nos enseña a entender qué nos refleja nuestro cuerpo, nuestra alma. Creo que es un proceso largo y constante donde tenemos que aprender a ver, como dices tú, iluminar nuestros puntos ciegos. Muy bonito, de verdad es grandioso este libro. Me emocioné mucho y cuando leí esas líneas que dicen le ofrezco a la salud de tu alma, que es la mía y de todo. Qué maravilloso eso, ¿no? Qué maravilloso. Qué maravilloso. Maravilloso. Barujachem. Gracias, Solguita. Gracias. Seguimos con Paula Carolina. Este, a mí me resiona mucho esa parte de la negación. Todo el tiempo vivimos negando y aceptando lo que sientes porque dices que debes de sentir diferente a como estás sintiendo porque no tendrías por qué pasar así, ¿no? Por ejemplo, este, es mil veces mejor mirar hacia afuera que mirarías adentro y darte cuenta de qué es lo que verdaderamente pasa contigo y aceptar. Y entonces, como niegas, pues entonces tu cuerpo habla y pues después las consecuencias, ¿no? O sea, de una o de otra manera lo vas a tener que ver. Yo creo que está esa parte del aprendizaje sin dolor. O sea, yo creo que no va a haber dolor físico al menos cuando uno aprenda a aceptar y de verdad deje de resistir. Eso es lo que me llega a mí. Gracias, Paula. Gracias. Fíjate que tus palabras me hacen pensar el tema de nosotros tenemos muchas veces que pasar por situaciones difíciles y dolorosas porque nada más entendemos, ¿no? Pero como todo se trata de ver, en la página 23, Rapp Daniel escribió, dice, pero hay que saber ver. Como todo se trata de ver, fíjate que les voy a dar un tip, que desde mi percepción hasta donde me alcanza, podemos aprender también de cuando nos pasan cosas lindas. O sea, de una cosa agradable, de algo lindo, también podemos aprender lo que nuestra alma quiere informarnos con esto lindo. ¿Qué quiero decirte? Que estamos acostumbrados a aprender por medio del dolor y el padecimiento, pero no es necesario. O sea, tenemos que llegar a un punto más allá, más allá, cuando ir conectando con nuestra alma, en poder ver también cuando es algo agradable, ¿no? Cuando está pasando, por ejemplo, un momento lindo con tus hijos, con tu perrito, ¿no? O sea, con tus amores. O estás teniendo una situación personal que no hay nadie, pero estás tú y todos tus capas del alma. O te llega, por ejemplo, la comprensión de algo, de que dices, wow, es como una idea que es del 20, ¿no? Como decimos acá en México. Eso también son cosas que el alma nos está informando y aprender a ver. Entonces, todo se trata de ver. Muchas gracias, Paula. Seguimos con Ofelia. Bueno, yo alguna vez en una lectura escuché una frase que me movió mucho donde dice que no estamos destinados, estamos programados. Entonces, este, de alguna manera, pues, mi programación era muy, muy, muy limitada, muy limitada en muchos sentidos, sobre mí misma y sobre el exterior, ¿no? Entonces, creo que vivía muy limitada y yo sola me limitaba. Ahora, por ejemplo, creo que la visión de muchas cosas me ha ido cambiando y, pues, sí me doy cuenta de alguna forma que negaba ese potencial mío, porque no era capaz tampoco de reconocerme y, de alguna forma, pues, como dicen, lo que está en ti está en el otro. Empiezas a reconocer cosas en ti y se manifiesta por muchas partes esa luz, ¿no? Entonces, este, yo creo que sí es como, pues, abrir, abrir la, la, la... Empezar a vaciarme, que me hace mucho sentido, empezar a vaciarme de muchas cosas y limitaciones y abrirme a lo que la vida me está, me está enseñando y agradecerlo, ¿no? Sobre todo como esto. Gracias. Gracias, Sofé. Gracias. Seguimos con Nayeli. Adelante, Nayel. Y luego sigue Nancy. Y si pueden poner su cámara, mejor. Aunque estemos estrenadas. Estoy media greñuda, así que... Pero tus dedos son bonitas. Tus risos son naturales. A mí, de primera, o sea, de primera hubo una frase que me impactó mucho, ¿no? Porque me gusta cómo empieza el libro. Porque empieza observando. O sea, está súper padre porque empieza observando todo lo que hay a su alrededor y empieza a hacer como mucho énfasis en que a veces pensamos... O sea, nos dejamos mucho llevar por lo que ven nuestros ojos naturales, ¿no? Y decir, ah, sí. Por ejemplo, él dice que tú piensas que porque está verde ya no va a volver a estar así, ¿no? Y me gustó mucho cuando empieza a hablar con respecto a la respiración y toda esta parte y cuando empieza a escribir algo que dice lo que sucede es que nos acostumbramos a lo que hay y entonces lo damos por sentado y no nos planteamos que cambie alguna vez y todo lo que damos por sentado se deposita en algún rincón remoto de la conciencia y no hace ruido ni llama nuestra atención. O sea, ahí es cuando creo que va a empezar la respiración, ¿no? Esa frase a mí, la verdad es que sí se me quedó muy... Sí se me quedó muy aquí porque me hizo pensar tantas cosas. O sea, él lo dice como por la respiración, ¿no? Pero hay tantas, tantísimas cosas que muchas veces damos por hecho y que muchas veces ya son como monótonas y nos olvidamos de, tal vez, de dar un gracias tal vez de... Hasta nos hacemos tal vez un poquito inconscientes no sé cómo explicarlo porque te acostumbras mucho, o sea, porque ya lo das por sentado, como dice él, ¿no? Y entonces dejas de mirar con los ojos que tienes que mirar y dejas de ver con lo que tienes que ver. Entonces a mí, de primera instancia, fue lo que me... Lo que me gustó muchísimo, lo que me hizo darme cuenta y exactamente justo también, como dijo una de las chicas, de que a veces ni siquiera agradeces por la respiración o por estar vivo o porque sabes que tus ojos ven, pero pues sí, ves, ¿no? O sea, ajá, sí, sí veo. Eso es rojo, eso es azul, eso es amarillo. Ay, hoy me voy a vestir de este color, mis cabellos chinos, ¿no? Pero se te olvidan tantas cosas, tantas cosas como sobre todo el agradecimiento, sobre todo esa parte, ¿no? Esa parte de ser consciente y de la gratitud. Yo es lo que... con lo que yo me quedo. Gracias. ¿Sigue Nancy? Hola, Ide. Hola, hola, chicas. Un saludo para todas. Entonces, yo lo que quiero, o sea, primero agradecer, no agradecer a Jen, agradecer a Ide por esta oportunidad que nos da para ir conociendo más e irnos conociendo nosotros mismos. Y yo lo que puedo decir es, o sea, que hasta me llaman loca porque tengo dos sobrinas y yo empecé con el tema de la enfermedad de la artritis, que fue muy dolorosa y todo el cuento de lo que es la enfermedad. Y tengo dos sobrinas más que son menores que a mí y yo les digo, ellas toman medicina y todo y están ya en condiciones, o sea, más críticas tomando medicina mucho más alta, o sea, más... de químicos más fuertes, pero yo ahorita no estoy tomando medicina, es la medicina para mí, es haberme apegado a mis benditas plegarias, hacer algo por dentro para mí. Entonces, yo les digo, a mis sobrinas les digo, gracias a Dios que me dio esta artritis para coger un camino diferente a la de ustedes. Me dicen, mi tía, qué loca, o sea, cómo va a agradecer si eso es bien doloroso. Entonces, yo les digo, como dicen, dice Ide que no se debe aprender por medio del dolor, pero yo sí, o sea, tengo que agradecer que el dolor fue... Y el darme cuenta que dije, o sea, puede ser otra manera de sanar que no sea como... Que como al menos médicamente dicen que esta enfermedad no tiene cura, pero, o sea, yo voy viendo que sí voy curando y dándome cuenta de eso, y para mí no es penoso y como un poco doloroso para ver que mis seres amados, o sea, siguen durmiendo el profundo sueño, pero como dice Ide, calladitos nos vemos más bonitos y que sigan en su sueño porque si ellos no quieren ver, jamás van a querer ver, incluyendo mis hijos, o sea, mis hijos, mis nietos, porque nacimos en una... Dentro de un cuadro que es religión, creencias, y es muy difícil que ellos vayan a darse cuenta de querer, o sea, cambiar, y lo único que nosotros, o sea, cuando crecemos en una religión, nosotros decimos, ay, todo lo que nos ha pasado, Dios nos castigó, Dios es bravo, Dios castiga, y no nos damos cuenta que nuestra realidad nos creamos nosotros y ahorita, como nos dio la palabra para decir lo que queramos, entonces, ayer les cuento que aquí es de 50, es un cantón, como decimos aquí, y donde yo vivo es solamente un pequeño, o sea, es un barrio, un barrio, y ayer ha caído una tempestad, unos granizos, el tamaño de un granizo, dice que ha estado pesando como que entre 10 granizos ya se hacía una libra, que nunca han visto que eso cayó en el, o sea, ha hecho hueco hasta las, hasta los techos ha hecho hueco, y todo lo que es plantas, o sea, los envíos de papas, de choclos, todo, o sea, está en el suelo, solo palos, y hasta se han caído los invernaderos, acá se produce mucha flor, se han caído los invernaderos, pero digo, y he visto y soy, soy testiga de que, o sea, donde uno hace las pegarias se vuelve un lugar, yo diría santo, ¿no? porque yo tengo mi huerto que sí les, les indiqué mis plantas, y esas están así, completas, es un milagro de Dios, digo, y me dicen, si caía ese granizo en tu casa, también se hundía tu casa, porque se han hundido hasta casas, hay gente que está pidiendo ayuda, porque el agua ha estado más arriba de la cintura de ellos, y digo, o sea, y solamente es en el sector donde yo vivo, o sea, se ha dado la vuelta por otro lado el granizo y en el medio estamos nosotros, o sea, no, digo, precioso, o sea, es grandioso y eso es por medio de darnos cuenta de que no estamos por, o sea, yo dije, no, por este camino, no, 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 o sea, no es por aquí, voy por acá, eso, eso tengo que decir y agradecer. Mucho. Las plantas que nos engañaste el otro día de las cuales aprendimos un montón. Ajá, están, están, o sea, están intactas, claro, ha llovido, sí, pero ellas están bien, sí, están bien, pero, o sea, grandes cultivos de papas y de maíz están, o sea, se han quedado solo palos y no, claro, con la bendición de Hashem han de dar sus frutos, pero es así la cosa. Pero la gente, o sea, nosotros, o sea, los seres humanos no nos damos cuenta que estamos metidos en una caja de donde, o sea, las cosas no funcionan. Así es. Gracias, Nancy. Gracias. Gracias. Qué bonito. Muchas gracias por compartir tu experiencia con las plantas y todo esto. Gracias, Nancy. Bueno, seguimos, entonces, página 26, nos escribió Rav Daniel que dice, no es bueno que esté el hombre solo consigo. Hay cosas que no sabemos decirnos a nosotros mismos, incluso a veces cosas que sabemos decir y con ellas bendecir a los demás. De modo que recurrí a un par de espejos sabios. Esto va al tema de que les he dicho muchas veces en otros grupos y en otras instancias. Tenemos que aprender a hacer candelas que encienden otras candelas. Y no se trata que la otra candela va a depender de ti, sino que depende de su propia luz. Como decimos por ahí, luz hay para todos, lo que hace falta son vasijas, ¿no? Entonces, es muy lindo, muy, muy lindo que te vean tu luz. Como dice Nancy, no se trata de que ahora vas a ir a decirle que haga esto o no haga lo otro. No, no, no. Que te vean y si te preguntan, pues ya le dices. Pero si no, tú tranquilo. Y el tema de la palabra de la renovación, que las cosas se van renovando día con día, poco a poco. ¿Quién quiere comentar algo sobre la renovación? Lo que nos leyó Nayeli de la página 27. ¿Nadie? Vamos a preguntar quién tiene el libro. Bueno, todos pueden comentar porque están aquí. Olga Kovacevic. Gracias, Olga. Adelante. Aide, mira, yo creo que todos estamos conscientes que tenemos que renovarnos, ¿ya? pero da un poco de susto. A veces nos enfrentamos a situaciones y nos cuesta, ¿ya? Pero una vez iniciado el camino, lo iniciamos y en ese transitar, decime, ¿por qué no hice esto antes? Yo creo que pasa lo mismo hablándolo en modo comparativo, lo que nos sucede con los árboles. Ellos se renuevan en todas las temporadas. Entonces, claro que siempre hay un momento para renovarse y renovarse yo creo que también. Me voy a poner la cámara, estoy despeinada, estoy fea, pero no importa. Así soy yo. Es lo que hay. gracias. Así soy yo. Adelante. Entonces, es una renovación diaria. Cada día el despertar es un, es volver a renovarnos y volver a nacer. Renovarnos es, siento yo, mi opinión personal, parte del ámbito de todo, de todo tipo de cosas. Emocional, sentimental, de salud, de cómo ver las vidas, de cómo enfrentar los problemas, de cómo podemos ver, hacernos conscientes. Me pasó, voy a llevarlo a un tema súper personal. Me operé un ojo, no me he sanado de este ojo. Me hice la pregunta, qué es lo que tengo que ver para que este ojo me sane. Me costó, entendí, me dolió y ya sé de dónde tengo que salir y desprenderme. entonces, porque algo no quería ver, yo, algo no quería ver inconscientemente, tomé conciencia y yo creo que eso también es parte de mi renovación. Así es, gracias, gracias, Olguita, porque todo se trata de ver, todo se trata de ver, darse cuenta. Es que nos encanta hacernos como que ahí no me enteré, porque a veces la verdad que es difícil, ¿no? Pero bueno, vamos enterándonos, vamos enterándonos. Hay verdades que duelen. ¿Para qué estamos acompañándonos? Gracias. Gracias, Olguita. Entonces, los dolores del alma saben doler en el cuerpo y llamar mi atención. Se escribió Rap Daniel en la página 28. Y esos dolores son los que nos llaman la atención. no para, fíjate, tengo una frase que a veces digo que la enfermedad o el dolor no viene a matarte, viene a mostrarte para que mutes. O sea, no viene a matarte, sino a mutarte. Depende de ti si le cambias el sentido a las palabras. Ya saben que me gusta mucho jugar con las palabras ahora cada hora, pero tiene que ver cómo nosotros logramos hasta nos alcanza la vista, ¿no? Pero no nos llega a una vista física, hasta nos alcanza la percepción. Así que pasamos a otro punto que Rap Daniel también nos habló, nos habló sobre el tema del dar. Le oyó al profeta Gibran y cuando le pidieron que hable del dar dijo, dais muy poca cosa cuando dais de lo que posees, cuando das algo de vosotros mismos es cuando realmente das. y aclaró, hay que dan con alegría y esa alegría es su premio, hay quienes dan con dolor y ese dolor es su bautismo, hay quienes dan y no saben del dolor de dar, ni buscan la alegría de dar, ni dan conscientes de la virtud de dar, dan como en el hondo valle, da el merto su fragancia al espacio, a través de las manos de los que son como esos, Dios habla y desde el fondo de sus ojos él sonríe sobre la tierra, la importancia del dar, está precioso esto y la importancia del dar. Nosotros venimos a esta encarnación para recibir, está bien porque somos vasijas, las vasijas reciben, pero una de las maneras más fáciles o más hábiles para aprender a recibir es a través del dar. Y nosotros tenemos un grupo de plegarias en las que de pronto decimos siempre estamos buscando, por ejemplo, si me está doyendo el estómago, busca a alguien que le duele el estómago y haz plegarias por él, porque cuando haces las plegarias por el otro, en realidad las haces por ti también, porque las haces por el otro pero te atraviesan a ti, entonces da, da, digamos, sanidad a tu, a tu alma, a tus cuerpos útiles y le llegan al otro también, o sea, la bendición del dar es, ya tenemos en nuestra, nuestra fórmula de la redención, es, teshuva, hacer retorno, o sea, reconocer de cosas que por aquí no era, era por acá, la tefilá que es la plegaria y la sedaca que es el dar y el cuando das al otro de eso que tú tienes hablando de tiempo, hablando de, de dinero, realmente le das al otro lo que es del otro ni siquiera es tuyo pero lo tienes tú, no, le das al otro pero lo tienes tú, bueno, un día vamos a hablar profundamente del tema de la sedaca, pero bueno, estamos aquí en la, apenas en la introducción de nuestro libro Sanar el alma y el dar que al humano le parece divino, así que llegamos a la página 30, chicas y chicos, vamos a, a dejarle hasta esta página y vamos a llevarnos tarea, ¿cuál será la tarea o cuáles serán los puntos que podría practicar en estos días hasta nuestra próxima reunión para poder hacer realidad esto que leímos que no nada más sea una cosa que pase mis ojos por las letras sino que me llevó a la comprensión y también me lleva a la acción yo haría un resumen en palabras sería el fruto el potencial la renovación el saber ver el ay me gustó mucho lo que dijo Nayeli de dar por sentado dar por sentado cuantas cosas has por sentado que así las cosas deben ser y ni están así ¿no? es como cuando no te acuerdas de tu dedo chiquito del pie derecho hasta que te topiezas en la esquina de la cama y te enteras que tenías dedito y dar por sentado esta me gusta y del tema del dar y el final final le ofrezca la salud de tu alma que es la mía y la de todos el aspecto de la comunidad el aspecto de cuando uno se se armoniza su alma armoniza su capacidad de ver va va sí o sí o sí estar irradiando esa capacidad de ver en sus círculos concéntricos empezando por su pareja sus hijos su familia y así y así hasta llegar a los amigos la comunidad el país el mundo ¿no? así que bueno vamos a dejarlo hasta aquí y si me quieren decir qué es lo que van a repasar en esta en este tiempo que vamos a tener hasta la próxima sesión estaría genial ¿qué podemos sumar a parte de lo que dije? de tarea voy a abrir su humilio con conciencia si no lo vamos a hacer como la escuela a ver Brenda Rodríguez no te he oído la voz hoy querida Brenda hola adelante yo creo que el practicar el dar el dar más paciencia la situación que vivo el darme y dar paciencia que es una tarea requete contra complicada que me está tocando pero ese es mi propósito dar y darme paciencia ok gracias Brenda ya me contarás te lo voy a anotar acá Brenda paciencia para ver si paz y ciencia paz y ciencia paz y ciencia ok ¿quién más quiere comentar? acuérdense que el taller no es monólogo es que comenten compartan y practiquen y practiquemos yo hay de maga adelante sí yo por ejemplo me quedo mucho de la lectura la parte en la que yo bueno yo apenas lo reconocí que yo soy muy buena para meterme digo no tanto en la vida de los demás sino yo soy mucho de oye es que tú tienes un súper talento para esto o sea ¿cómo es posible que pueda observar el talento de los demás y no el mío? o sea a mí me cuesta muchísimo trabajo decir oye ¿para qué soy buena? entonces eso eso me llevo ¿no? como que el adentrarme el adentrarme a mí ¿no? y como también me llegó lo que dijo Nayeli ¿no? de no dar por sentada las cosas o sea a mí ya se me hace tan común decirle a todo el mundo no mírale deberías de ser así porque eres bueno en esto y yo qué ¿no? o sea yo la verdad estoy como que en último lugar en esa parte entonces pues voy por voy por esa tarea gracias Mara fíjate que también el tema de los dicen que todo el mundo es espejo pero no es cierto no todo el mundo es espejo el espejo debe ser un espejo que te vea ay mira es que eso me voy a emocionar ya se va a hacer tres horas la charla tiene que ser un espejo que te vea y ¿se acuerdan lo que les expliqué un día sobre cara a cara ¿no? con Hashem bueno para que ser un espejo hábil tiene que ser alguien que de verdad te vea y la verdad y la verdad es que no todo el mundo te ve asume que sabe quién eres asume que todas sus historias pero somos tan egocéntricos que normalmente estamos ensimismados sin darnos oportunidad de ver al otro a la otra a la persona nuestros círculos concéntricos de nuestros amores principalmente y fíjate que este aspecto de que tú le puedas ver los potenciales al otro puede ser también que esos potenciales tú los tengas para habilitarlos en ti ¿por qué? es resonancia te voy a decir algo interesante no eres capaz de ver algo que no eres y no tienes o sea no puedes ver algo que no tienes no sé si me estoy explicando así como cuando le vemos las cosas negativas a alguien vamos a los negativos son los facilitos ay es que este es bien el cojón y te preguntas ay pues es que yo sí pues es que yo también ¿no? entonces y hablando de los potenciales también o sea cuando ves un potencial no nada más ves de que ay qué bonito canta sino ven en el fondo de que a ver yo tendré buena voz bueno y si no canto qué cosa sinónimo o paralelo a la cantada tengo yo que no me he descubierto ¿no? entonces que nos sea útil este tiempo para ver nuestros potenciales mala querida si está está buenísimo gracias a ti gracias besitos y sigue paula carolina este yo quiero hacer como una una pequeña reflexión un poquito fuerte acerca de lo que es el dar yo hace algunos años por obras del destino me tocó quedarme como apoyo en una casa de enfermos terminales en la ciudad de México y la verdad sinceramente yo no sabía ni a lo que iba ni lo que iba a ver este nada yo dije pues bueno toca quedarme porque necesitan que manos pues bueno me quedo pero ya cuando estaba ahí de veras a lo que a lo que me tocaba hacer sinceramente si me hice yo dije me quería salir corriendo de ahí y referente a lo que es el dar me di cuenta que esa casa que es enfermos terminales que se sostiene por donativos de las personas me di cuenta que hay personas que iban a donar a esa casa ciertos días de la semana y donaban este ropa donaban comida fruta etcétera pero lo que a mí sí me hizo mucho ruido este fue híjole eh cuánta mezquindad egoísmo o no sé cómo decirle que las personas dan lo que les sobra dan lo que les sobra y digo esto porque yo vi que llegaba fruta que a veces ni siquiera estaba tan en buen estado llegaban ropas que que pues híjole pues eran la verdad eran para la basura y el apoyo que podía llegar a veces a ese lugar muchas veces era más por morbo que por las ganas de verdaderamente ayudar ir a preguntar cómo es que sobrevivía a ese lugar o cómo es que vivían por todo menos por el verdadero sentido de lo que es dar y desprenderte hacia personas que no conoces y bueno yo ahorita todavía lo digo híjole todavía me cala porque dije yo en ese momento que vi esas cosas este yo dije no pues o sea te estás quejando de tus problemas tú estás en la gloria y las personas que yo vi ahí por ejemplo un señor que no podía moverse que con trabajos podía comer el que estaba al lado de este señor dejó de comer para darle de comer a esta persona en la boca o sea y no son hermanos de sangre se ayudan es una ayuda mutua no dejo de hacer lo que yo estoy haciendo que también es importante lo mío por ir y ayudarte y compartir contigo creo que esa parte sí yo creo que no es solamente dar por dar sí sí fíjate en esa en esa reflexión que hace Paula con esta experiencia que vivió vamos a ver en nosotros mismos no nada más ver que el otro da lo que sobra sino yo doy lo que sobra en mi propia experiencia yo doy de lo que me sobra o doy de lo que soy ves que decía esta la virtud del dar tiene que ver con que des de lo que eres por ejemplo tiempo no dinero acompañamiento atención entonces es importantísimo el tema del dar el tema de la sed acá se llama hacer justicia el dar va más allá de te voy a dar porque soy bueno ay yo soy tan bueno que te voy a dar no el dar es hacer justicia esa es una de las principales cosas que nosotros tenemos que ir aprendiendo dar hacer justicia respecto a mi propia vida y siempre tenemos oportunidades para dar nada más que a veces nos ponemos nosotros como en súper primer lugar de ay no porque le voy a dar no entonces más allá de juzgar que el otro no da o que el otro da sobras piensa en ti pienso en mí yo doy y cuando voy desde donde voy desde el saber que es justo dar por ejemplo ahora sirva el comerio para recordar que este taller de sanar el alma a cerrar Daniel los libros dedica su tiempo dedica su vida a escribirnos todo esto que nos puede ayudar para sanar el alma en este caso con este libro y ahora con la senda del soar que está escribiendo a acompañar ayudar ayudar es dar ayudar a que pueda estarlo haciendo de una manera tranquila y sostenible que no esté pensando y ahora cómo vamos a hacer para esto me estoy explicando así que tenemos oportunidad de dar y muchas gracias a todas las que siempre están atentas en este tema y que el eterno se los multiplique porque también ese dar es una semilla siembras y en donde siembras así que muchas gracias para cerrar quería preguntar Nancy sobre el tema del dar tú dijiste el otro día también hay que saber dar saber a quién dar pues mira no me quiero meter en camisa de once balas con el tema de a quién dar pero lo que yo sí hago en mi propia experiencia es dar al prójimo y el prójimo mío no es cualquiera el prójimo mío es el que piensa siente y hace como yo es que a veces somos muy altruistas no 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 tu prójimo es el que piensa siente y hace como tú a ese que ayudar por ejemplo nosotros tenemos grupos en donde estamos siempre atentas unas a las otras porque somos prójimas unas de las otras entonces obviamente que también hay situaciones en que se te aparece por ahí un por ejemplo a mí me pasa a mí me pasa que mi papá tiene setenta y nueve ochenta años entonces yo cuando veo un viejito de esa edad que está en la calle y está vendiendo sus cosas o algo yo voy y le compro o si está en una situación voy y le ayudo y siempre pienso para que si mi papá está en una situación que ocupa ayuda porque vivimos lejos uno de los otros hay alguien que le ayude a pasar la calle hay alguien que le compre lo que él vende en ese sentido independientemente que yo no conozca al Señor o sea hay oportunidades para ayudar pero esto también tiene que ver con lo divino que tú eres que tu alma te vas a resonar con la persona y una de las cuestiones también es que no lo hagas para que se note cuánto das porque si hay un aspecto de vanidad en eso de pronto que yo lo viví cuando estaba en la idolatría que daba las 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 ofrendas digamos ay y me creían mucho no porque yo lo dijera ¿no? sino porque si en serio en el fondo 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 de mi ser si me creía mucho porque ay yo si doy pero la hermana tal no da entonces eso que eso que había de justicia era pura vanidad me estoy explicando vanidad vanidad entonces tenemos que tener mucho cuidado con el tema del dar dar porque es justo y dar a quien es justo darle tú pregúntate a ver ¿es justo? ¿es justo que le demos por ejemplo a Daraf Daniel que nos escribió el libro por este taller que lo estamos armando para sanar nuestra alma es justo pues claro que es justo es justo entonces hacer justicia cuando estás dando estás haciendo justicia así que bueno le damos gracias al eterno creador la fuente la matriz divina la latis cuántica el prana como quieran decir creador de los cielos de la tierra por la oportunidad de reunirnos en este taller de sanar el alma les recuerdo que pueden adquirir el libro por medio de Amazon por medio de Gumroad y si de plano se les complica me dicen y yo se los paso por manera digital este con un aporte de 22 dólares sanar el alma y pueden constituirse protectores del nuevo libro que está haciendo el rap que estamos haciendo y digo estamos porque yo soy protectora de ese libro haciendo en la cena del sobar con protectores y gratitudes ya les expliqué eso y lo vamos a retomar por texto y para cerrar vamos a hacer dos salmos si alguien tiene por ahí su libro de los salmos para hacer el salmo 106 alguien que lo tenga y el salmo 142 y si no lo tiene pues yo lo tengo pero no hay más que le pongan ustedes ¿quién lo tiene? yo Nancy de la del salmo por favor bueno vamos a hacer una acuérdate que le estamos estamos sabiendo las herramientas para sanar el alma teshuvah teshuvah reconocer darse cuenta observar para eso estamos haciendo el taller para observar para hacer teshuvah para decir no si me estoy pasando porque no doy me estoy pasando porque no hago conciencia de no pongo atención en mis días que doy por hecho no me doy cuenta de mis potenciales no me doy cuenta de que estoy capaz de renovarme etcétera etcétera todo lo que vimos hoy teshuvah no es rasgar de la ni llorar en la esquina no teshuvah no es eso teshuvah es darte cuenta para si ibas acá ahora vas acá y la tefilah son plegarias en este caso usamos salmos que son salmos sin aspecto religioso dogmático ni nada por el estilo son fórmulas de frases que hacen ahora cada hora en el mundo espiritual y nos ayudan para bien vamos a hacer ahora el salmo 106 y el salmo 142 el 106 lo va a hacer Nancy y creo que si Nayeli puede buscar el 142 está genial y la sed acá ya dijimos que es el es el dar dar porque es justo entonces tenemos teshuvah tefilah y sed acá como herramientas básicas primarias y eternas para la redención de tu alma ok así que les vuelvo a decir esto no es un taller donde vamos a decir ahora tienes que creer esto o no creer esto sino es un taller para que vayas conectando con lo divino en que eres y vayas sanando las capas de tu alma ok así que salmo 106 adelante Nancy salmo 106 alabada Dios alabada Hashem pues él es bueno pues su bondad es eterna quien puede detallar los poder los poderosos de Hashem o proclamar todas sus alabanzas afortunados son aquellos que preservan la justicia que hacen actos de rectitud todo el tiempo recuerda recuerda a Hashem cuando alias favor en tu pueblo evócame con tu salvación para contemplar la prosperidad de tu elegido negocijarse en la alegría de tu nación glorificarse con tu herencia hemos pecado como lo han hecho nuestros padres hemos actuado con perversión y maldad nuestros padres de Egipto no no reflexionaron en tus maravillas no recordaron no recordaron tus abundantes bondades y se sublevaron junto al mar en el mar de los juncos aún así él los salvó en aras de su nombre para hacer conocido su poderío gritó al mar de los juncos y se secó los los condujo por las profundidades como por un desierto los salvó los salvó de la mano del enemigo y los redimió de la mano del opositor las aguas cubrieron a sus adversarios uno uno de ellos no quedó entonces ellos cayeron creyeron en sus palabras en sus palabras cantaron su alabanza rápidamente olvidaron sus actos no esperaron su consejo y desearon ansioso una apetencia en el apetencia en el desierto probaron a Dios en el desierto y él los concedió su pedido pues envió pues envió de 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 macración en sus almas ellos encolerizaron a Moshe en el campamento y Aarón en el santo de Hashem la tierra se abrió y engolió a a y cubrió a la cofradía de a a a y un fuego ardió en su asamblea una llama incendió a los malvados hicieron una un becerro de en y y se prosternaron a una imagen fundida cambiaron su gloria por la semejanza de un buey que come pasto olvidaron a Dios su salvador que había realizado actos grandiosos en Egipto maravillas en la tierra de cosas imponentes en el mar de los juncos él dijo que los destruiría de no ser porque Moshe su elegido se interpuso en en la brecha ante él para de recomponer su ira para de para destruir ellos aborrecieron la tierra preciada no creyeron en su palabra se quejaron en su en sus tiendas no oyeron la voz de al alzó él su mano en juramento contra ellos de derrumbarlos en el desierto de hacer caer a su progenie entre las naciones y esparcirlos entre las tierras ellos se unieron al ídolo va peor y comieron de los sacrificios de los muertos lo provocaron con sus malas acciones y una plaga estalló en su medio entonces él alzó pinjas y ejecutó juicio y las plagas se detuvo esto se lo consideró un acto meritorio para todas las generaciones para siempre ellos lo encolerizaron encolerizaron en las aguas de Melibá y Moshe sufrió por su culpa pues desafiaron su espíritu y él pronunció un juramento con sus labios ellos no destruyeron a las naciones como así les había instruido más bien se mezclaron con las naciones y aprendieron sus actos adoraron adoraron sus ídolos y estos fueron una trampa para ellos sacrificaron a sus hijos e hijas a los demonios derramaron sangre inocente la sangre de sus hijos e hijas a quienes sacrificaron a los ídolos de Canaan y la tierra resultó culpable con sangre se impurificaron con sus actos y y descariaron con sus acciones y la cólera de Asien se encendió contra su pueblo y y él aborreció su herencia él los entregó en manos de naciones y sus enemigos los gobernaron sus enemigos los imprimieron los imprimieron y ellos fueron sometidos bajo su mano muchas veces él los salvó y aún así fueron rebeldes cerrarse tu micro Nancy un de cuando y y de con el acto de o fue estado bendito es Dios de Israel por toda la eternidad y que todo el pueblo diga amén amén, amén seguimos Salmo 142 sí, Salmo 142 un masquil de David cuando estuvo en la cueva una plegaria con mi voz clamaré a Donay con mi voz imploraré a Donay derramaré mi súplica ante él declararé mi angustia en su presencia cuando mi espíritu se debilita dentro de mí tú conoces mi sendero en la senda por la que camino ellos han ocultado una celada para mí mira a mi derecha y ve nadie hay que me conoce todo escape se me ha perdido a nadie le importa mi alma clamé a ti a Donay dije tú eres mi refugio mi porción en la tierra de los vivos presta atención a mi cántico de plegaria pues he sido llevado muy bajo sálvame de mis perseguidores pues son demasiado poderosos para mí saca mi alma del encierro para que pueda reconocer su nombre a causa de mí los justos te coronarán voluntad tú me has cuando tú me tratarás con gracia amén 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 bueno vamos a dar gracias al eterno creador por la oportunidad de estar haciendo este taller y muchas gracias a las chicas que hicieron el salmo 106 y el salmo 142 y pedimos que de eterno sean agradables las palabras de nuestras bocas y las intenciones de nuestro corazón delante de él y que por mérito de los salmos y por el mérito de este taller que los salmos forman nombres divinos con las letras iniciales y finales de cada versículo que tengan el mérito de ordenar cada una de las capas de nuestra alma para poder conectar con esto divino que somos así que el que hace shalom en sus alturas hará shalom para nosotros y para todo el pueblo de Israel y decimos amén amén y abren el micro y dicen amén 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 muchas gracias amén que así sea que así sea y bueno chicas entonces voy a poner este este video lo vamos a guardar y lo vamos a poner en nuestro grupo de telegram podamos seguir haciendo comentarios ahí de lo que vamos experimentando durante la semana y nos vamos a ver en la próxima reunión el día 29 de enero domingo 29 a las 17 horas México para seguir sanando el alma ok hasta aquí algún comentario pues muchísimas gracias a mí me resonó el alma muchas gracias 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 muchas gracias a todas vamos a dejar de grabar ahora gracias gracias Gracias.